La prueba de ADN lo demuestra. Cayetano Rivera es hijo ilegítimo de Ana María Aldón. Ana María Aldón es raro el día que no es noticia en la prensa rosa por su vida privada. Y es que su ruptura con Ortega Cano y su nueva vida la tienen en todo momento en el foco mediático. Ana María Aldón comparte con Cayetano Rivera ese protagonismo en los medios de comunicación, pero hay algo más que les une. Sí, la gaditana y el torero tienen una conexión que nos había pasado por alto y que guarda relación con sus vidas privadas. Ana María Aldón y su singular nexo con Cayetano Rivera. Ana María Aldón hace un año aproximadamente que se separó de su marido, Ortega Cano, con el que compartió una década y con el que tiene un hijo en común. Y precisamente dicha ruptura es lo que tiene en común con Cayetano. Sí, porque él también rompió su relación con su mujer, Eva González, durante el otoño pasado. Ese es el vínculo que comparten la gaditana y el diestro. No obstante, sus rupturas se produjeron por situaciones diferentes. Ana María vivió una fuerte crisis con su esposo tras sentirse menospreciada por las declaraciones públicas que hacía él. A lo que contribuyeron igualmente los conflictos que ella tuvo con la familia del de Cartagena, especialmente con su hija, Gloria Camila. Tras muchos dimes y diretes, tomaron caminos separados para tranquilidad de ellos y de su entorno. Aldón sabe que en el caso de Rivera la separación se produjo por otra razón diferente. En concreto, por los rumores de infidelidad de él a su mujer tras aparecer en una revista unas fotografías con otra chica, Carelis Rodríguez. Es cierto que intentaron superar el trance, pero fue imposible. La brecha en su historia de amor era profunda e imposible de reparar. De ahí que, hace ahora un año, las dos parejas se rompieron por completo. La de la diseñadora era ya la historia de un divorcio anunciado, aunque no la del torero. Esta pilló por sorpresa a todo el mundo, pues se pensaba que tenía un matrimonio sólido y lleno de amor. ¡Suscríbete al canal!